No me preguntes qué fue Que sé que a veces así sucedió No me preguntes por qué No sé, tal vez así es el amor No se muestra la primera Se esconde y espera que salgas tú A que la imagen se vuelva piedra Se quiebre, se rompa y aparezca yo Te advertí que era peligroso caminar sin saber Qué tanto pisabas, tal vez un amor Enferrado a medio morir De esos que te agarran, que te jalan Que no te dejan en paz De esos que se clavan como astillas Que no se olvidan jamás ¡Gracias! No me preguntes qué fue Que sé, ya ves Así sucedió No me preguntes por qué No sé, tal vez así es el amor No me preguntes qué fue Que sé, ya ves Así sucedió No me preguntes por qué No sé, tal vez así es el amor 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 No me preguntes por qué Gracias.